Estamos aquí con un amigo de la casa, bueno, fundador de Defensa de Udobres en Chile, ha llegado de Chile a Ecuador acá también, el abogado, Ricardo Añez. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. José Luis, ¿cómo estás? Chita la payasada. Chita la payasada. Al tiro. Al tiro, no va. Son formas muy peculiares que tenemos los chilenos de comunicar, de hablar. Hablamos bastante rápido, así que hoy día voy a estar un poquito más calmado, suavecito, tratando de modular para que se pueda entender el mensaje que queremos transmitir. Por favor, José Luis. Muy bien, y entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una claquetita aquí a propósito para hablar un poco de cómo vamos a revisar nuestras finanzas. ¿Qué hacer cuando las deudas superan nuestros ingresos? Pues nosotros somos muy comprados, muy impulsivos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo manejamos esto? Vivimos una sociedad de consumo. De una u otra manera, durante todo el año nos están plasmando de eventos de consumo. Acabamos de pasar Halloween, ¿no es cierto? Ahora viene la Navidad, viene el Año Nuevo, viene... Los niños salen de vacaciones, el verano, Día de la Madre, Día del Padre, Día de los enamorados. Vivimos en constante situación de consumo que hace que hoy día muchas personas se sientan agobiadas por lo que está pasando. Dicen, ¿cuánto debo? ¿Cómo pago? ¿Cómo genero más ingresos? Lo que gano no me alcanza para pagar. Me estreso, Dios mío. No me estreso, no me duermo, me tomo una... acá se toma harto aguardiente. Ajá, sí, sí. Me tomo un aguardiente, una cervecita para tratar de evadir. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo nosotros a través de la educación financiera es que las personas puedan advertir a través de un semáforo. Ese semáforo en que nosotros vamos en la calle, nosotros tenemos un semáforo en rojo, hay que parar, un amarillo precaución y un verde seguir. ¿Cuál es el saludable? Eso mismo hay que hacerlo con las finanzas, distinguir cuándo estamos entre uno y otro. A ver, ¿el saludable? Cuando esté en verde. Cuando esté en verde es bastante simple. Yo gano 500 mil pesos, 500 dólares. 500 dólares. 500 dólares, sería increíble. No, 500 dólares sería increíble. Déjame hacer la conversión de economía dolarizada. 500 dólares, si destino un 25% de eso para gastos de vivienda, es decir, para pagar el alquiler, para pagar la cuota hipotecaria, el crédito hipotecaria, destino al menos un 10% de esos ingresos al ahorro, destino un 25% a créditos de consumo de corto plazo y un 40% de mis ingresos para vivir, es decir, para visitar a mis amigos, para vestirme, para comprar comida, etc. Podríamos decir que mi economía es saludable. El principal indicador es que tengo una pequeña capacidad de ahorro. Capacidad de ahorro que sabemos que por la contingencia económica hoy día que vivimos en toda Latinoamérica, en todo el mundo, me atrevería a decir, es bastante compleja. Si estoy en esa situación, mi semáforo está en verde y en realidad podría tomarme la vida más o menos tranquila y en realidad no estresarme. Pero sabemos que pocas personas hoy día en Ecuador, en Chile, tienen capacidad de ahorro. Entonces podemos hablar más bien de personas que están en la situación del semáforo en amarillo. ¿Cuándo tenemos un semáforo en amarillo? Cuando no nos alcanza para ahorrar. Cuando muchas veces con las tarjetas de crédito empezamos a pagar el pago mínimo. En Chile tenemos un dicho muy popular que es desvestir un santo para vestir otro. Es decir, dejo de pagarle a él para pagarte a ti. El mes siguiente empieza esta bicicleta financiera para pagarte a ti. Le dejo de pagar a José Luis. Y en definitiva estoy entre Isaac y José Luis. Me voy bicicleteando, como decimos en Chile, a quien de cada uno de ellos les pago. ¿Qué es lo que suele suceder cuando tenemos el semáforo en amarillo? Cuando empezamos a caer en pequeñas morosidades, empeoramos nuestro buro de crédito, empezamos a pedir créditos para pagar créditos. Y una cosa muy importante, sobrepasamos una matemática muy simple, que me gustaría que quedara muy clara para poder hacer ejercicio en la casa, que es este semáforo amarillo cuando yo dejo más de 10 veces mi ingreso mensual los próximos 36 meses. ¿Me explico? Claro, claro. Tú ganas mil dólares mensuales entre tu sueldo y el de tu pareja. Ya. Si debes más de 36 mil dólares los próximos 36 meses, podríamos decir que estás en una situación de sobreendeudamiento y estaría en esta situación de semáforo amarillo. Porque no es malo endeudarse, el tema es sobreendeudarse. No, sobreendeudarse. El endeudamiento te permite tener un carro, el endeudamiento te permite tener una casa, te permite en muchos casos estudiar, porque hoy día son bienes que no son accesibles para cualquier persona. Pero donde hoy día hemos encontrado en Ecuador y en Chile una gran cantidad de personas que se encuentran, es en la situación del semáforo rojo, que es cuando ya nuestros ingresos son insuficientes para poder pagar. Cuando recurrimos, en Chile hablamos de prestamistas, acá hablamos de chulqueros. Ajá. Cuando en el fondo nos sometemos a este tipo de endeudamiento de muy mala calidad, que va asociado a altas tasas de interés, es ahí cuando encontramos el semáforo en rojo, que ya requiere asistencia legal, que ya requiere asistencia judicial, y poder de una u otra manera ocupar las herramientas que la ley contempla, para poder reestructurar la deuda, obtener mayores plazos para pagar, con donación de intereses y en definitiva cumplir con nuestros acreedores. El deudor en Ecuador es un endeudor de muy mala calidad. O sea, nosotros antes de abrir defensa de autores en Ecuador, estudiamos la situación del endeudamiento en Ecuador, y el buro de crédito, las personas generalmente tienen una muy buena puntuación. Sin embargo, hoy día estamos viviendo nuestra situación económica, después de lo que se ve en octubre, levantamientos sociales, tanto en Chile como en Ecuador, post pandemia, y hoy día altas tasas de interés, que hacen que el endeudamiento se esté tomando segmentos de la población, que usualmente no estaban endeudados. Y es importante esto, saber manejar el financiamiento, porque por no saber manejar hasta cierto punto matemáticamente este tipo de situaciones, porque sí, son números los que están jugando acá, y saber hasta dónde es mi límite, hasta dónde puedo llegar, qué es lo que puedo gastar. A veces una persona dice, el que no arriesga no gana, el que no se endeuda no progresa. Pero no tiene nada, pero a veces no solemos, como hay una delgada línea entre cómo saber hacerlo, porque si rebasas un poco, ya ponte la sopa al cuello, porque ya te pones... Mira, por eso es tan importante... Es horrible, por eso es tan importante, esta semana que vamos a estar acá en Guayaquil, celebrando este primer año de funcionamiento de Defensa de Duda en Ecuador, vamos a estar con académicos, vamos a estar en la universidad, vamos a estar con medios de comunicación, vamos a estar con gente en la azobanca, precisamente porque es importante educar financieramente a las personas. Generalmente el sobreendeudamiento proviene de problemas de educación, de muchas veces de no conversar esto en la casa, cuando con nuestra pareja, con nuestros hijos, cuesta hablar de plata, cuesta hablar de dinero, es un tema al cual le hacemos un poquito el quite, ¿no es cierto?, es un tema desagradable. El padre no quiere demostrar inseguridad frente a los hijos, el hombre no quiere generar problemas de desconfianza con su mujer, con su pareja. Yo soy aquí el proveedor y aquí está todo bien y aquí está todo ordenado. Niño, ustedes no se preocupen, sáquense buenas notas en el colegio. Eso es lo que del resto me encargo yo. Y eso hace que caigamos muchas veces en un sobreendeudamiento, producto de que no tenemos con quien conversar. Hay que perder la vergüenza de hablar de dinero, pero hoy día estamos en una situación económica mundial, compleja, y hablar de estos temas nos lideran y hacen bien a la sociedad. Muchísimas gracias. Lo es extraordinario esto. Y ahí poner en práctica aquello. Y está invitado nuevamente. Muchas gracias. Vamos a estar toda la semana acá. Estamos ahí, pues. Estamos ahí, pues. Al tiro. Ya saben estos chivos. Chivos cabros, pues. Chiquillo. 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 Chiquillo.